Este puede ser de color negro, puede ser de color verde. Una es más mortal que la otra. El uso de estos explosivos altamente peligrosos como granadas de guerra, cartuchos con dinamita y fulminantes, al parecer se han hecho costumbre para algunas bandas delincuenciales. En casos de extorsiones es habitual la utilización de este tipo de artefactos explosivos. Por ello es importante que la ciudadanía comprenda que manipularlos puede poner en grave riesgo su vida. Que todo el personal, tanto educadores, los niños, sepan cuáles son las medidas a adoptar ante la presencia de un artefacto explosivo. La mecha lenta, mecha rápida del agua, es imposible que lo apague. No cometan el error. Una vez prendido ese mecho ya está consumado. Tras los últimos acontecimientos que evidencian el uso indiscriminado de explosivos, las Gerencias Regionales de Educación y Defensa Nacional, con apoyo de personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía UDEX, capacitó a directores y docentes de diferentes centros educativos, para que sepan cómo actuar en caso de encontrarse cara a cara con este material peligroso. Se está viendo a veces el recorrido, va quemando el plazo, ya va por la calle. Entonces, ¿eso quiere decir que si yo lo pongo dentro? Miren, el agua no la apaga. La gran mentira es que el agua la apaga. Mecha lenta, mecha rápida, mecha eléctrica. Entonces, ha hecho una demostración física de cómo son las mechas y, lamentablemente, por más que le echen agua, dentro de las botellas se ha visto el caso de que las mechas no se apagan y cuando hay el fulminante, lamentablemente, los resultados son desastrosos. Actualmente, las granadas tipo piña, verdes y negras de uso militar son las más comunes en el mercado. Y acceder a ellas se hace cada vez más sencillo para algunas organizaciones criminales. En la demostración quedó claro que solo personal capacitado puede manipularlos y desactivarlos sin que se produzca una tragedia. Ahora, el departamento de explosivos, más extorsiones. O sea, estamos tocando dos delitos que están en boga a nivel nacional y, más que todo, la manipulación. A veces uno, digamos, el delincuente pone una caja de zapatos, como lo dice el instructor, y el alumno manipula o, por querer, de repente, congraciarse con los amigos, coge la caja al lanzarlo y ahí fue donde prácticamente activa la granada. Actualmente, la UDEX solo cuenta con dos policías e instructores altamente preparados para realizar este tipo de trabajo. La recomendación es alejarse de todo paquete sospechoso y aislar la zona.